Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Buenas tardes, para nosotros es un gran honor y un gusto presentar este libro que ha sido el fruto de un trabajo de 30 académicos organizados por los profesores Gastón Gómez, que está a mi izquierda, y por el profesor Francisco Zúñiga, que está a mi derecha, y también por el subdirector del Centro de Estudios Públicos, Lucas Sierra. Buenas tardes. Creo que a través de esta vía y gracias a la generosidad de todos los profesores que participaron en esta instancia, permitió que ese punto de encuentro se lograra gracias a los organizadores de estos encuentros, y permitió una discusión realmente para mí, por ejemplo, que no soy un abogado, que me permite comprender los temas que están en la discusión de una forma muy clara, precisa, cuáles son las distintas visiones, e indudablemente que eso creo que es una gran contribución al país. Quiero agradecer también a los presentadores. Ya les dije, son 541 páginas. Tenemos dos presentadores muy mateos, que además se leyeron todas las páginas de este libro, y para nosotros es un gusto que hayan aceptado presentar el libro. Entonces, en primera instancia, o el primer interlocutor va a ser el profesor Enrique Barros Burí, que es abogado, profesor de Derecho en la Universidad de Chile, y además miembro del Consejo Directivo del SEP. El segundo presentador va a ser el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que también es abogado, doctor en Economía, y por todos ustedes muy conocidos. Y después de la presentación de ellas va a cerrar el editor del libro, también uno de los organizadores, Lucas Sierra, que va a agradecer y va a explicar el esfuerzo que hay en este libro, mucho mejor de lo que lo he hecho yo. Así que sin más, y agradeciéndole de nuevo a Francisco, a Gastón y a Lucas, el esfuerzo y la coordinación de este trabajo, dejo con ustedes a Enrique Barros. Gracias, gracias, Jaran. Bueno, en la invitación a este ciclo de conversaciones sobre el tema de una nueva constitución, conversaciones muy ilustradas de una generación nueva e intermedia de constitucionalistas en Chile, el coordinador señalaba que la reforma anunciada implicaba una gran incertidumbre, un escenario, decía, saturado de posibilidades. Al comenzar la última sesión de estos diálogos constitucionales, el mismo coordinador señaló que esa incertidumbre se había reducido en algunos aspectos y que en otros al menos era posible medirla. Yo iría un poco más allá. Este trabajo muestra la importancia de que una materia jurídica tan delicada como una nueva constitución sea tratada por juristas expertos, por política que sea la materia. Hay mucha sabiduría acumulada por siglos en materia de constitucionalismo. Y la actual generación de constitucionalistas tiene un marco analítico definitivamente más ilustrado del que yo conocí en mi época de estudiante y de profesor joven de Derecho. Además, todas las corrientes relevantes del pensamiento estuvieron representadas en la mesa. Un trabajo de este tipo, en libertad y de entera buena fe, tiene la ventaja de que el discernimiento de cada cual tiene que hacerse cargo de la posición del otro. Escapar de la propia pandilla es indispensable para comprender y aprender. Y finalmente para convenir. Además es importante que la constitución incluya a todos quienes están por un constitucionalismo democrático. La constitución no es un programa político, sino una norma común de convivencia. Eso explica que fuera madurando el concepto de que la constitución tiene que ser supramayoritaria. Mientras la legislación, por regla general, o sea, siempre debiera ser por regla de mayoría. Lo que ya significa un cambio respecto al estatus quo actual. Bueno, es explicable una voluntad política que se pronuncia por crear una nueva constitución produzca inquietud. Una de las más dramáticas lecciones del siglo pasado es la falsedad de la idea hegeliana de que la historia tendría un curso inexorable. Que algunos iniciados solamente son capaces de leer. A muchos nos pareció que en el discurso constitucional y político del programa de la presidenta Bachelet subyacida esa actitud historicista, tantas veces desmentida. Y así surgieron preguntas acuciantes. ¿Está entrando a Chile en razón de una especie de fuerza histórica irresistible en una nueva etapa de su historia constitucional? ¿Es la propuesta de una nueva constitución el elemento simbólico de una sustitución inminente en nuestro orden de convivencia más fundamental? Mi generación ha sido testigo de la sangre, sudor y lágrimas que ha costado avanzar en un consenso siempre imperfecto acerca de la importancia civilizatoria de las instituciones. Desde el Acuerdo Nacional, que tanta influencia tuvo el presidente Lago y que muchos en este centro apoyamos con entusiasmo, Chile ha vivido una evolución permanente durante tres décadas. Y también ha avanzado nuestra constitución real. La evolución ha sido como el movimiento de una menecilla de reloj. Se ha producido sin que nos demos cuenta. Chile es otro país que la generación anterior. Estamos en camino a una profundización de lo público, de mayor competencia en los mercados, de creciente discernimiento y control de los abusos y conflictos de interés, públicos y privados, de una política social técnicamente refinada y respaldada y expandida gracias al aumento de los ingresos fiscales. El país progresivamente es una pecera, cada vez más transparente. El shock de las últimas semanas ha sido potente, por lo que debe ser manejado con inteligencia política y también con determinación. Pero es también, y creo que esa es la parte positiva, un proceso catártico. La crisis que vivimos es un paso más allá en la conciencia pública de los límites de lo correcto y lo incorrecto. Y debe ser enfrentada para que el Estado pueda cumplir en los próximos años su tarea. Pero no parecen estar en juego hoy día los básicos constitucionales. Este cambio progresivo se ha producido en materia constitucional, desde luego. La trama constitucional de 1980, que claramente tiene un marco ideológico y no es comparable con ninguna de las instituciones constitucionales que nosotros consideramos como más aceptables, se ha destrabado paso a paso. Pero también ha cambiado el entendimiento que los chilenos y los jueces tienen de la Constitución. Este tenía un marcado acento libertario en lo económico y autoritario en lo político. Y ello no ha impedido, sin embargo, progresos hacia un Estado social de derechos y hacia una economía social de mercado en una senda análoga a los países que admiramos. El texto constitucional aún tiene un acento libertario, neoliberal, de acuerdo con una palabra en boca. Pero las políticas públicas de los últimos años no lo han sido. Se trata más bien de una adaptación a la realidad que un cambio radical, lo que se puede esperar. Durante este tiempo, como se dijo en estos diálogos, la Constitución ha tenido un proceso de maduración en que han participado generaciones con visiones plurales. Pero sigue siendo numéricamente la Constitución de 1980, aunque ello haya llegado a ser cada vez menos verdadero. Así todo y como dijo hace algún tiempo un pensador chileno muy templado, se muestra en estas reglas la persistencia, comillas, la persistencia fantasmagórica en buena medida irracional, aunque comprensible del general Pinochet lo que resulta un pecado original indeleble. Es una realidad política, a pesar de la metamorfosis. En contraste con la ilegitimidad de origen sentida por unos, otros han mostrado un apego cuasi religioso a la Constitución de 1980, que sienten como el soplo inspirador de su propia identidad política. Y esta situación en que unos se aferran al pasado y otros se aferran a una idea, supone riesgos imprevisibles. La propia historia de Chile lo muestra en el siglo XIX, fue una disputa constitucional la que terminó con la Revolución de 1891. Y por eso es importante no solo tener en cuenta el valor jurídico, sino también simbólico y político de la Constitución. La falta de legitimidad compartida, sea quien sea quien la impone, tiene costos para Chile. Eso no vale solo para la actual Constitución, sino para cualquiera que se dé en el futuro. Porque no se puede pasar de una calificación que algunos califiquen de tramposa, a otra que sea descalificada como tramposa por los otros. Ese trabajo muestra lo virtuoso de un análisis candoroso alrededor de una mesa de lo que está en discusión. Los participantes no intentaron llegar a un texto constitucional, ni siquiera a un acuerdo. Es cierto, como se argumentó, que una Constitución es el resultado de un acuerdo político. Pero en este grupo participaron expertos en Derecho, que todos tienen cercanía política con algunos de los grupos relevantes que existen en este país. La primera pregunta ha sido cómo se llega a una Constitución incluyente. Porque ocurre que una discusión sin ancla deriva en un debate que parte y muere en posiciones. Por eso hay cuestiones que aparecen como supuestos básicos que se pueden tener por compartidos. La democracia representativa, la garantía de las libertades, el reconocimiento de fines comunes de justicia distributiva, se expresan en los conceptos clásicos de Estado Social de Derecho en lo político y Economía Social de Mercado en lo económico. Sin embargo, la tensión entre igualdad y libertad es por ciento insoslayable. Por eso el compromiso de la sociedad con un concepto más amplio de justicia en lo político y económico, dentro de los límites de derechos de autonomía personal, es probablemente lo que mejor define la forma política de las democracias constitucionales que más admiramos. Estas orientaciones son en esencia lo que Oscar Godoy ha llamado los básicos constitucionales que recorren la evolución política de Chile y las democracias constitucionales modernas. Estas definiciones constitucionales que pueden aspirar a amplio acuerdo no satisfarán a libertarios ni a quienes quieren amurallar con una constitución un programa político tan autoritario solo que inverso al de 1980. pero no podemos perdernos una democracia constitucional reposa sobre pilares que no vamos a reinventar y mi experiencia de la lectura de este libro es que en eso existen acuerdos fundamentales. Es interesante que los desacuerdos hayan sido mayores al comenzar la discusión que cada tema que al terminarla. Eso tiende a ocurrir una y otra vez en materia de potestad constituyente, régimen político, estructura centralizada del Estado, reconocimiento constitucional de derecho económico y social y en las libertades clásicas. A veces las diferencias de cierto son más semánticas que sustantivas y con el correr de la discusión eso se empieza a mostrar. Un ejemplo claro en el que me quisiera brevemente detener es la forma de expresión de los contenidos normativos de la constitución. Con matices más o menos marcados hay quienes piensan que la tarea de la constitución es solo establecer derechos de libertad que se pueden hacer valer contra el Estado. Otros minimizan estos últimos que son constitutivos por lo demás de la tradición constitucional y los subordinan a la facultad de los órganos públicos para diseñar políticas sociales distributivas. Por cierto que un papel esencial de la constitución es definir los límites dentro de los cuales somos súbditos estableciendo ámbitos garantizados de autonomía. Eso pertenece al ADN de la tradición constitucional. Sin estos derechos no hay constitución. pero el Estado moderno no solo asume funciones de ordenación que hacen posible una interacción venturosa de personas autónomas yo soy experto en derecho civil y esa es mi materia sino también materiales regulatorias y de provisión de bienes cualquiera sea el modo que se logre y eso pertenece al ADN de la democracia. La pregunta no está por tanto en si el Estado puede desarrollar políticas orientadas a mitigar la desigualdad y aumentar las oportunidades para todos. La cuestión es más técnico jurídica que conceptual. Partiendo de la base de que la tarea del Estado es proveer a la satisfacción de fines sociales que es tarea del Estado proveer a la satisfacción de fines sociales la cuestión es si la constitución debe expresarlo mediante una enumeración de derechos a la salud la vivienda la educación y así sucesivamente o si por el contrario es preferible atribuir esa responsabilidad directamente a los órganos políticos limitándose a establecer una cláusula general de Estado Social de Derecho como lo hace la constitución alemana o una enumeración de fines de organización política del Estado como lo hace la constitución suiza recientemente aprobada u otra forma análoga que radique la aplicación de la cláusula del Estado Social en el ámbito de las políticas públicas y no de los jueces como lo hace el caso de Finlandia entre las que han promulgado últimamente constituciones en nuevas constituciones la pregunta es si la constitución si la constitución enuncia la tarea de proveer la salud de la población dejando su concreción al legislador y a la administración o si por el contrario debe establecer derechos de salud y a esto respecto yo quisiera hacer una referencia a algo que bien conoce el presidente Lago uno puede establecer derechos de salud a la salud de una manera indefinida en la constitución o lo puede hacer en la ley la pregunta es el plan auge debe estar en la constitución o debe estar en la ley la experiencia de las democracias más exitosas muestra que la constitución se limita a los básicos constitucionales las constituciones de los países más admirables son casi ascéticas garantizan libertades establecen fines de justicia y a la vez organizan y distribuyen el poder punto es frecuente por el contrario que las nuevas constituciones hispanoamericanas Colombia Venezuela Bolivia Brasil Ecuador adopten una posición semánticamente progresista al calificar los derechos en un sentido fuerte sin importar si en definitiva se pueden ejercer en la materia el problema crucial se refiere a las fronteras de la política y al derecho la tarea de los jueces es esencial en la cautela del estado derecho por eso las libertades no pueden ser sino justiciables por el contrario el perfeccionamiento del estado social depende siempre de políticas públicas y estas se definen por órganos dotados de legitimidad democrática cuanto más reguladas se encuentren en la constitución más estrecho es el espacio para el legítimo disenso y en esto existe una diferencia importante entre los derechos de libertad y los derechos sociales estos se logran mediante el estado y ese es el ámbito natural de la política de la política democrática los otros por el contrario tienen por objeto domesticar a la política en protección de la autonomía en uno tienen un papel predominante los jueces en estos últimos en el otro la definición naturalmente le corresponde a los órganos de discernimiento democrático al parlamento y a la presidencia en el caso de los derechos sociales los jueces carecen de instrumental analítico porque su alcance en un mundo de escasez depende como se hizo ver en las discusiones de decisiones presupuestarias y de consideraciones técnicas muy complicadas a veces en el extremo el alumno de una escuela podría recurrir a los jueces para que le sustituyeran un mal profesor de matemáticas o los tribunales podrían considerar que el sistema de salud no alcanza el estándar constitucional y diseñar principios el propio tribunal diseñar principios de cómo debería estar organizada la salud como ocurrió en Colombia los derechos sociales los sociales establecidos como derechos en el único país europeo gran país europeo que si lo reconoce que es Italia han contribuido en gran medida a la ruina financiera del país como lo dice buena parte de las opiniones autorizadas reitero el punto dicho de otro modo los niveles de protección de la salud que establece el plan auge pertenecen a la constitución o al ámbito circunstanciado de la política de las políticas públicas los jueces son tanto más nobles cuanto más están anclados en su función jurisdiccional de decir el derecho jurisdiccio la deliberación y decisión de políticas públicas no es naturalmente su tarea la consagración de derechos constitucionales sociales constitucionales transforma o desvía desde el ámbito político al ámbito judicial lo que naturalmente pertenece al primero y por lo demás quisiera terminar con una acotación no es posible no parece posible afirmar que incurren en una obscena omisión de no reconocer derechos económicos sociales las constituciones de los países de la comunidad europea a pesar de que con el 7% de la población mundial el 35% del producto mundial tienen el 50% del gasto social mundial y no tienen enunciación de derechos de la constitución un par de palabras sobre la forma del estado que estaría inexcusable de una constitución es interesante a este respecto una diferencia entre la parte normativa y orgánica de la constitución mientras las constituciones son textos semánticamente pobres en su parte normativa que se expresan en conceptos indeterminados en su intención y en su alcance las disposiciones orgánicas deben ser en extremo precisas son reglas subjuntivas que se expresan en blanco y negro el presidente de la república es el que saca más votos en una elección en que participan tales personas como se eligen las autoridades el tiempo que duran en funciones las facultades que tiene cada cual y así sucesivamente la forma básica del estado es la democracia representativa en los básicos constitucionales citando a Oscar la pregunta es la siguiente es cómo asignar y distribuir el poder esta es una pregunta por el régimen político al cual el grupo de constitucionalistas dejó dos sesiones intensas y que fueron particularmente iluminadoras el tema es recurrente en Chile en 1987 un grupo académico de distintas proveniencias intelectuales unidos por el interés común de la consolidación de una democracia exitosa nos reunimos para discutir presidencialismo para el militarismo y semipresidencialismo en todas sus variables teniendo en vista lo que podía ser la evolución constitucional de Chile mi propia responsabilidad en ese grupo que al final terminó en un libro editado por Oscar Godoy en la Universidad Católica fue estudiar el semipresidencialismo francés ¿por qué lo estoy citando? porque una de las cosas que anda dando vuelta es precisamente constituir un régimen semipresidencial el problema que hay es la diferencia que existe entre lo abstracto y lo concreto en abstracto el semipresidencialismo parece muy bien porque junta las dos cosas junta presidencialismo con parlamentarismo pero cuando se entra en la letra chica del sistema francés en su momento comprobé que los distritos uninominales fueron tenidos en su época como a su requisito inexcusable para crear una mayoría parlamentaria que coincidiera con la parlamentaria con la presidencial sino existía el riesgo de que el presidente de la república que saliera que una mayoría eligiera el presidente de la república y que otra mayoría eligiera la mayoría del congreso recién el primer ministro Valls ha anunciado un proyecto de ley que para él era muy importante con el voto bloqueado ¿qué significa el voto bloqueado? en un régimen semipresidencial el voto bloqueado significa que el jefe de gobierno presenta al parlamento un proyecto y el congreso no tiene otra alternativa que sí o no si sí bueno todo sigue igual si no se hizo en el congreso o sea imaginémonos esa arma política en el sistema político chileno ¿no es cierto? o sea en definitiva los supuestos de eficacia de un régimen como el semipresidencial pueden parecer el semipresidencial puede parecer muy razonable pero los supuestos de eficacia los elementos técnicos para que esto funcione son extremadamente refinados la verdad es que hace 30 años no se presentó ese estado de naturaleza que nosotros supusimos guiudarse digamos en el periodo inmediatamente siguiente el presidencialismo está de tal modo asumido por la sociedad chilena que no ni siquiera se presentó la oportunidad de discutirlo comparto la opinión de algunos participantes de estos diálogos de que ese tema tampoco está sobre la mesa el problema no solo la historia de Chile sino también la cuestión de gobernabilidad eso nos quita que el presidencialismo de la constitución de 1980 en su ridícula extensión deba ser revisado pero esa revisión no puede desatender cosas bien esenciales como que el control del gasto tiene que ser de quien maneja el presupuesto o sea no puede haber digamos una 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 digamos un retroceso en materia como esa problema que por lo demás es también cualquier crítico es también crítico en cualquier modelo de descentralización porque uno de los temas que se trató fue descentralización y todos sabemos que una otra de las causas de la ruina de muchos países es precisamente el cuesto de la descentralización y el endeudamiento de las autonomías por ejemplo en España es imposible es imposible referirme a todos los temas tratados en tan extensas y inteligentes inteligentísimas sesiones pero todo indica que todos ellos no solo suponen una definición política sino también y esto es lo que a mí me concluye digamos como próxima etapa de este trabajo en la forma que se haga supone una ingeniería de detalle que parte por definir lo que es materia de la constitución y lo que es materia de ley ordinaria lo que se posterga para la ley ordinaria un par de palabras para terminar sobre el tema de la constitución del origen de la constitución que fue largamente discutido porque fueron dos sesiones iniciales una sesión de clausura y hay bastante diferencia entre las dos iniciales y la de clausura en la tradición romántica de Rousseau la constitución es un acto por el cual las personas transformadas en ciudadanos enajenan todos sus derechos a la sociedad la idea de una asamblea constituyente de alguna manera responde a ese principio y también lo hace la técnica argumentativa muy frecuente en mi juventud que inspiró el 68 y la extrema ideologización de la unidad popular en su momento que es la descalificación total por ilegitimidad del orden vigente el orden vigente es de tal manera ilegítimo por alguna razón que debe ser radicalmente sustituido esa es una forma de pensar y esa forma de pensar yo creo que en cierto sentido está detrás a veces de la argumentación por la asamblea constituyente a eso se presenta como remedio una borrosa ideología de voluntad constitutiva de la identidad de los ciudadanos desaparece en ese instante constitutivo político constitutivo la persona de carne y hueso que tiene pareja que tiene hijos que trabaja que participa en comunidades y disfruta con los amigos la sociedad civil sin embargo ha llegado a ser en Chile demasiado diferenciada para un concepto tan intenso de ciudadanía está compuesta por personas que hacen valer su dignidad no como una identidad abstracta sino como su propia identidad un ejemplo cotidiano la comunicación por twitter incluso cuando recae en lo público nos muestra un despliegue como nunca antes conocido de subjetividad pienso que estas propuestas suelen subyacer un diagnóstico sociológico profundamente el sueño romántico de aspirar a la identidad por vía de la política en una nación cuya constitución es creada ex nihilo por la comunidad participativa será siempre una ilusión y mirando a la realidad ¿se puede esperar una apoteosis de ciudadanía en un país que la mitad del país se quede en la casa para las elecciones presidenciales? la asamblea constituyente no puede ser otra que las asambleas políticas constituidas democráticamente en el parlamento ese es un juicio de realidad de la única forma de dar el paso adelante pero también es normativo porque la democracia moderna es representativa por abierta que esté a nuevas formas de participación mi impresión es que los extremos fueron quedando en la discusión de estos diálogos constitucionales a un lado con progresivos matices desde uno y otros extremos de la mesa no está en la mesa defender la verdadera constitución de 1980 ni lanzarse en un vuelo con alas de cera hacia el sol luminoso pero de núcleo y contornos borrosos un cierto escepticismo es requisito para crear instituciones duraderas la actual crisis de confianza tampoco llama a epopeyas se suele ignorar que lo que ocurre es también expresión del fortalecimiento del ciudadano que pide cuentas que no otorga mandatos en blanco de un empoderamiento de la sociedad civil que finalmente es donde ocurre lo que importa verdaderamente a la mayoría de los chilenos vivimos una época de control social más intenso de allí nace la creciente intolerancia frente al abuso de empresarios y políticos todos estos cambios han provenido de la sociedad y no han sido el resultado de un designio político de más está decir que una situación de incertidumbre institucional está llena de riesgos y costos para el país especialmente si recae en algo tan crítico como es la constitución no vamos a descubrir una nueva forma de organizar la sociedad política el género del momento está en los instrumentos y en el detalle al respecto finalmente quisiera expresar una profunda convicción intelectual las ideas son necesarias porque orientan nuestro pensamiento y nuestra acción pero las ideas son por sí solas incapaces de crear instituciones duraderas solo en la perspectiva de nuestra cultura y historia política en el gran sentido y de los errores y aciertos que otros han cometido podemos consometer a control de realidad las ideas que nos inspiran que por sí solos son infértiles en todos los temas discutidos este excelente grupo de trabajo muestra avances importantes primero en clarificar los propios puntos de vista segundo en comprender el argumento del que está al frente tercero en acercar posiciones como ocurre con el costo de judicializar los derechos sociales cuarto agregaría como implícito en partir de un supuesto de que una nueva constitución debe asumir los supuestos básicos constitucionales que ilumiran la mejor historia jurídico-política de Chile y las experiencias comparadas exitosas y frustradas la tarea por consiguiente consolidar y crear instituciones inclusivas en una sociedad cada vez más diversa y diferenciada que es el resultado de décadas de intensa pero aún insuficiente modernización la constitución actual ya no es la de 1980 no lo es en muchos aspectos que la separaban de la tradición constitucional chilena y comparada más digna de reconocimiento pero aún así creo que en el corazón de la discusión existe un acuerdo bastante amplio de que conserva características que no son compatibles con el constitucionalismo contemporáneo nuestra tarea en la materia parece ser más bien cerrar un ciclo evolutivo con las correcciones homologables a las constituciones más respetadas asumiendo finalmente que nuestra constitución ya no será la de 1980 sino una que legítimamente aspira a un reconocimiento de la gran mayoría de los chilenos y para ese propósito no parece haber otro camino que el institucional es necesario en esta materia y creo que podría ser perfectamente sería muy sintomático de una creciente madurez en medio de la crisis que vivimos un nuevo acuerdo nacional que permita la coexistencia y competencia política civilizada de gente que piensa distinto pero que tenemos que tener un marco inclusivo de referencia y en esa tarea esencial el trabajo de expertos con sensibilidades políticas diferentes como el que ha alimentado estos diálogos constitucionales será por cierto cada vez más esencial bueno mis cordiales felicitaciones a quienes promovieron esta idea y participaron en ella porque lo que han hecho es bueno para Chile muchas gracias profesor barro los dejo ahora entonces con el expresidente Ricardo Lago presidente bienvenido muchas gracias y muchas gracias por la invitación a conversar este tema esta tarde con ustedes y quiero señalar que hablar después de Enrique Barros facilita enormemente las tareas porque con la claridad con la cual he expuesto lo que está en estas 540 y tantas páginas y cuáles han sido los elementos que hicieron del diálogo un elemento tremendamente fructífero y antes de llegar acá comentaba con Enrique el que hace ya mucho tiempo que seguí las clases de derecho constitucional y se nota en a medida que iba leyendo el libro que hay un conjunto de temas que en aquellos años no se veían por lo tanto tal vez el único título que tengo para poder comentar esto es que durante parte de lo que ha ocurrido en el último tiempo he sido un actor más que un experto que por cierto no lo soy la democracia de los acuerdos de donde partimos cuál es la realidad por la cual nos enfrentamos el 89 inmediatamente después del plebiscito entonces lo primero se trataba de hacer cómo hacemos para derogar el artículo 8 porque en virtud del artículo 8 un clobino Almeida u otros importantes dirigentes opositores estaban casados en sus derechos políticos y no los podían ejercer entonces sea aquí un conglomerado que parte de los que estamos en este lado no pueden ejercer sus derechos y tenemos entonces que negociar con el que tiene el poder constitucional para cambiar aquello no necesito decir que es una situación difícil de una negociación de esa naturaleza pero es la realidad y si no entonces ¿quiénes iban a participar? y hubo muchos que no pudieron participar en las parlamentarias del 89 porque sus derechos todavía estaban casados y no hubo tiempo para poderlo modificar modificar entonces desde ahí arranca el proceso de reformas constitucionales y desde ahí entonces en la primera pregunta que nos hace el ministro Cáceres dígame ¿qué quieren cambiar ustedes? entonces uno parte de la base claro tenemos que explicar lo que queremos cambiar porque para él lo que existe está muy bien entonces es una negociación extraña ¿eh? dígame ¿qué quiere cambiar? entonces creo que lo que ha ocurrido en este tiempo es que se ha abusado demasiado tiempo dígame ¿qué es lo que usted quiere cambiar? este es el tema el cual nos tiene entonces ¿por qué el debate constitucional hoy? la primera respuesta que tengo que dar es por la evolución de estos últimos 25 años respecto al tema constitucional en donde la práctica lo que ha habido ha sido un avance lento lentísimo a ratos el uso desmesurado del veto que está configurado por las razones que todos conocemos en esta audiencia entonces la verdad es que este es el primer elemento que está detrás del debate que tenemos hoy día porque se preguntan con mucha razón los autores pero ¿en cuánto se equivocó Ricardo Lagos cuando propulgó las reformas del 2005 diciendo tenemos una constitución que no nos va a dividir claro no nos va a dividir en términos la constitución pasaba en mi juicio un test democrático con las reformas hechas pero que nos seguía dividiendo por la historia de la cual proveníamos y eso explica entonces el punto de hoy pero yo agregaría un segundo elemento que las reformas del 2005 fueron posibles porque a pesar que nos había cambiado la constitución estaba claro que las fuerzas armadas obedecían al poder subir constituido a mí cuando llamé a retiro un comandante jefe me lo presentó de inmediato diez años antes distinto el momento cuando el presidente Frey lo solicitó a otro comandante jefe y le dijeron que no la ventaja del que gobierna después se apoya sobre lo que hizo el antecesor y puede avanzar más rápido no es nada especial ¿por qué lo digo? porque además las instituciones de los senadores designados empezaban a ser instituciones a favor de aquellos que estaban en el poder mucho tiempo y entonces claro un Enrique Silva un Edgardo Benninger fueron senadores designados por el presidente Frey o sea la institución empezaba a operar y qué decir de la otra institución la de los senadores vitalicios ¿se han puesto ustedes los senadores vitalicios hoy día? ¿eh? ¿cuántos vitalicios tendríamos en el Senado? entonces ¿por qué lo digo? porque a ratos tuve la sensación en ese periodo mientras era presidente no me quiero comparar por supuesto ustedes comprenderán era Mitterrand utilizando la constitución golista que tanto denigró porque la constitución golista empezaba a operar en beneficio del poder presidencial del cual gozaba Mitterrand y cuando la prensa me decía ¿y usted va a ser senador vitalicio? a todos les respondí siempre pregúnteme el 12 de marzo del 2006 porque esa era la herramienta para poder obligar a una negociación en serio y fue lo que hicimos cuando la derecha empezó a entender que la institucionalidad empezaba a operar no en beneficio de ellos hubo una apertura y eso fue el 2005 creo sin embargo que hay un elemento más importante que este que acabo de mencionar de por qué el debate hoy y es el que tiene que ver con lo que acaba de decir Enrique los cambios del 80 hasta hoy son tales no en Chile en el mundo ¿cuánto de nuestras constituciones van a seguir siendo representativas? por definición siempre tiene que haber una democracia representativa pero hay crecientemente un nivel de participación mucho más exigente de una sociedad civil producto de todas las tecnologías nuevas que están a nivel de hoy y que es largo referirse a ello por lo tanto creo que acá hay un debate que tiene que ver también con el debate que se da en prácticamente buena parte del mundo donde hay un deseo de ayornar el elemento constitucional a estas nuevas realidades hay nuevas tecnologías nuevos temas y nuevas demandas ciudadanas ciudadanos más empoderados y ciudadanos que tienen un mayor nivel de conocimiento y en donde la plaza de Atenas de Pericles ahora es la red en donde están los millones y millones en que todos emiten opinión y todos damos opinión ahora bien el libro creo que tiene algo muy importante porque tiene las cuatro secciones a las cuales nos hemos referido el tema del poder constituyente el tema de los derechos el tema de la estructura del estado y el tema de las instituciones políticas pero el tema del poder constituyente se trató en la primera sesión y luego se volvió sobre el tema en la última como una forma de ver si después de este debate estamos más cerca o más lejos de cómo arreglamos el tema constituyente me salto toda la primera parte en donde Francisco Zúñiga expone cuál es la forma de poder operar rápidamente desde el punto de vista de las reformas para partir con una constitución en que él dice nos partimos de cero yo en un momento usé la expresión que era una hoja en blanco en donde claro yo no parto con esto que es lo que está escrito parto con esto y si parto con esto los que estamos en torno de la mesa discutiendo estamos obligados a ponernos de acuerdo en un texto común no en cómo modifico lo que ya existo que le sirve a un lado de la mesa y no a los dos eso es lo que quiero decir con texto en blanco pero es un texto en blanco que se asiente en la historia constitucional de chile y cómo somos capaces de tener una lectura lo más común respecto de esa historia común que es la que nos convoca a un texto constitucional ¿por qué digo esto? porque me parece que es muy importante en este debate cómo se quiere abordar y creo que lo que ha expresado Enrique de cómo abordarlo me representa plenamente y el tema de hacer una reforma corta que modifica los quórum del sistema constitucional y luego la reforma larga quiero decir aquí una pequeña nota anecdótica también se nos ocurrió en el 89 la reforma corta porque la reforma corta consistía en que había un pequeño enclave que no estaba bien amarrado y era el capítulo 15 de las reformas de la constitución porque en ese capítulo 15 de la reforma de la constitución decía de los quórum de la reforma de la constitución son 1, 2, 3, 4 y luego cuando se refería a los quórum para reformar el capítulo 15 no tenía quórum especial por lo tanto si no llegábamos a acuerdo en el 89 había una posibilidad que era usar eso claro se parecía mucho a alguien como me dijo en la época registros legales y esa era una expresión que en aquella época no tenía mucha simpatía en muchos sectores de la opinión pública y entonces la duda era si sos pretexto que estábamos usando nuevamente registros legales esa brillante idea constitucional iba a llegar a puerto o iba a tropezar con algún otro golpe en el camino está claro lo que estoy diciendo ¿verdad? entonces esos son los temas en los cuales uno discutía aquello y ahora que estoy escribiendo algunas cosas sobre lo que fueron esos 500 días me doy cuenta la cantidad de cosas que se resolvieron en esos 500 días y que había que hacerlo un día para otro y no piense mucho porque sí o sí ese era el contexto entremos a los derechos constitucionales en donde creo que la extensión de la relación que hace Gastón Gómez que es el que introduce el tema y el debate consiguiente hablan de la importancia del tema de las visiones encontradas que hay en el interior pero esas visiones encontradas respecto de cuáles son los derechos y cómo tenemos que abordarlos y en donde Gastón comienza diciendo una definición sobre este tema diciendo la aspiración más fuerte del constitucionalismo es asegurar que los derechos fundamentales constituyen no sólo normas que limitan al menos el poder estatal e informan e imponen la legislación sino que den lugar a prácticas institucionales y sociales coincidentes con ellos prácticas institucionales y sociales coincidentes con los derechos en este sentido sentencia nuestro constitucionalista los derechos son promesas llamadas a persistir los derechos son promesas llamadas a persistir me pareció una forma original de plantear que son los derechos que se promesa que van a persistir sin embargo otra joven constitucionalista cuando tiene que definir derechos doña Miriam Enríquez dice los derechos fundamentales son acuerdos sociales sobre bienes valiosos que en un momento determinado obsérvese en un momento determinado la sociedad estima necesarios consagrarlos positivamente en la constitución como derechos y no como objeto de protección hay dos visiones se da cuenta usted promesas que van a persistir y estos otros que son momentos de la sociedad que entiende que ese derecho es de tal importancia que no quiero consagrar este es el debate respecto al tema de los derechos en estas dos definiciones en distintas páginas que no quiero citar aquí para que hacerlo del texto pero que van al meollo del problema ¿por qué lo digo? porque creo que a estas alturas todos estamos con testes en que los derechos clásicos el primero que parte ¿verdad? es el habeas corpus en el sistema inglés ¿cuántos siglos atrás? y luego los derechos políticos y civiles y el derecho por supuesto al respeto a la persona humana la dignidad no la tortura etcétera pero de ahí de esos derechos políticos que se consagran en primer lugar está el otro conjunto de derechos económicos sociales culturales que el devenir de nuestras sociedades contemporáneas han ido también incorporando y el gran debate entonces es ¿cuál es la extensión de estos derechos? y yo quisiera señalar que en este sentido no me gustan las definiciones largas porque son propias de la ley y no de la constitución me gustan más bien señalar derechos económicos derechos sociales derechos culturales que caramba que tienen importancia cuando usted habla hoy día de todas las definiciones sobre las minorías etcétera etcétera y que tienen que ver con una evolución cultural la ley que se aprobó ayer sobre unión por parte de la presidenta ¿verdad? al margen del matrimonio de uniones del mismo sexo a diferentes sexos en común no lo habríamos concebido 20, 30 años atrás en la sociedad chilena no habríamos concebido que había una mayoría para eso y hoy día parece algo normal entonces creo que aquí ¿de qué se trata? que al hablar de derechos económicos sociales y culturales a mí me gusta pensar en Bobbio que nos dice todos tenemos que ser iguales en algo en una sociedad para que sea verdaderamente democrática ah y quién define lo que somos todos iguales en algo ah los ciudadanos y los ciudadanos se expresan a través de mayoría y minoría y por lo tanto ¿cómo hago una constitución que me permita a mí el día de mañana acceder al poder y poder aplicar a Bobbio? y otros van a decir no, Bobbio no Bobbio no no, no, no los que definen todos somos iguales en algo ese es el poder que da nuestro bolsillo como consumidores no los ciudadanos que demandan bienes que en definitiva pueden ser bienes públicos y aquí entonces no necesito decir que hay una vinculación directa entre esta concepción más amplia de derechos y el rol que le quiero atribuir al Estado si quiero que el Estado para usar las palabras que usó Enrique garantice un derecho el auge y aquí entonces el tema es ese rol del Estado es un rol subsidiario o es activo si quiero ser lo responsable de algo y entonces no me gusta una constitución que me parte diciendo que el Estado es subsidiario como tampoco creo que aquellos que son partidarios del Estado subsidiario les guste una constitución que diga el Estado es muy activo como tengo una constitución donde ambos se sienten cómodos y las mayorías determinarán cuál es el rango de actividad del aparato del Estado pero si como presidente de Chile no me gusta que si no hubiera existido ENAP cuando me cortaron el gas de Argentina no tenía ninguna herramienta al alcance del presidente para resolver el problema que no fuera de no existir ENAP haberle dicho a los privados por favor pónganse de acuerdo y rápido me hacen una planta de liquefacción claro que la respuesta la tomé en 15 días pase un aviso comercial pero que tiene que ver con qué significa esto cómo lo aterrizo entonces creo que aquí estamos entonces hay una cierta relación entre el tema de los derechos es cierto por ahí escrito que debemos ir de una sociedad de derechos a una sociedad de garantías porque los derechos como lo explican y lo acaba de señalar muy bien Enrique en su presentación y me ahorro mayores definiciones al respecto la enumeración infinita de derechos equivale a que no hay derechos para nadie cómo yo justicializo el derecho cómo le digo aquí la constitución no da este derecho voy ante el juez y lo impetro imposible entonces usted puede decir bueno es que a lo mejor puedo pasar del concepto de derechos de garantías pero cuando hicimos las garantías para el plan auge caramba que tuvimos que ser interventores tuvimos que establecer los protocolos para las distintas operaciones cuáles eran las garantías porque no estábamos en condición y estamos hoy de garantizar que las garantías del auge son para todas las patologías que hay en Chile punto todavía no llegamos a ese nivel llegaremos algún día entonces creo que acá tenemos dos temas que son importantes los derechos sociales o los derechos económicos van sin deberes y cuál es la contrapartida del deber que fácil es hacer una constitución con puros derechos pero no hay deberes y ahí creo yo que hay un elemento respecto al tema del derecho al voto voluntario obligatorio y a mi juicio defendí como presidente el voto voluntario me he convencido de la necesidad del voto obligatorio porque creo que la razón de fondo es que el país tiene derecho a pedirle al ciudadano piensa en lo que le conviene al país que le da todos estos derechos su deber mínimo es votar ahora si no quiere votar va y vota en blanco pero su deber mínimo es ir a votar piensa en el país digo esto porque porque todo el largo debate sobre los derechos cuando son prestacionales solo son justiciables y si no son prestacionales entonces pueden ser todos justiciables es cierto sin embargo el nivel de cobertura al final depende de la política del gobierno de turno y por ello creo que aquí es donde esto es materia de ley y no de derechos yo entiendo la lógica de poder plasmar en la constitución derechos que me parecen fundamentales pero tengo que entender que también esos derechos pueden aportarse mañana por la vía de la extensión de la corte suprema o de los tribunales constitucionales como ha ocurrido en la legislación nuestra con lo cual entonces la pregunta que se hacen varios de los que participan en estos diálogos ¿qué sentido tiene una enumeración exhaustiva de derechos si en la práctica esos derechos por extensión pueden ser interpretados por los órganos le hace corte suprema o tribunal constitucional en extensión y la última referencia que quisiera hacer sobre los derechos individuales es sobre un tema que me parece de mucha importancia en el país derechos individuales o colectivos y me voy a permitir leer porque es una larga cita de don Lucas Sierra que en la parte de las propuestas que cada uno de estos ilustres constitucionalistas hacen en cada uno de estos capítulos hace una proposición que al menos me interpreta él dice sé que derechos individuales o colectivos hay opiniones discrepantes pero a mí la noción de derechos y colectivos me parecen refractarias entre sí la técnica de los derechos el lenguaje de los derechos me ha parecido siempre una de las sutilezas más bonitas del pensamiento político legal moderno los derechos suponen además una fin y sutil técnica legal toda esta sofisticación y sutileza se fuma si se deja de pensar en tales derechos como títulos individuales o de hecho de otra manera si se les deja de pensar técnicamente puestos en la constitución los derechos son una herramienta destinada a proteger a los individuos del poder al pensarnos colectivamente lo que se hace es concentrar un poder frente a ciertos individuos si esto es lo que se quiere hacer es preferible no hablar de derechos parece mejor hablar de autonomía o de ámbitos de competencia conceptos más cercanos a la política uno de los problemas al hablar aquí de derechos es que este concepto tiende a excluir la política y dice Lucas Sierra esto no significa que yo crea que hay solo individuos y Estado es obvio que hay innumerables colectivos sociales familias clubes partidos políticos empresas iglesias etcétera pero esos colectivos sociales poseen recursos que son distintos a los que puede tener cada uno de sus miembros creo que acá hay una forma de mirar particularmente los derechos colectivos respecto a determinadas etnias y como entonces usted puede sobre la base de entender la autonomía de estos centes colectivos generar espacios para esas etnias a las cuales quiere resolver y de paso puede entonces a lo mejor resolver el tema si somos plurinacional o solo una nación pero no quiero en ese tema porque ese es tema de una lata de discusión respecto a la estructura del Estado quisiera comenzar celebrando la introducción que hace el profesor Zapata y las diversas estructuras del Estado en donde establece un conjunto de elementos muy interesantes perdón respecto de la estructura del Estado porque aquí me parece que lo que él está planteando de entrada es que esta estructura del Estado tiene que ver mucho con lo que ha sido la historia constitucional de Chile se aprovecha entonces de esto para decir tenemos estructuras autoritarias le hace la constitución del 33 de Portales liberal parlamentaria cuando los constituyentes de 1870 y después la interpretación de la república parlamentaria a partir de la guerra civil de 91 la democracia social y partidos políticos la constitución de Alessandro y el 25 y luego entonces se salta a la constitución autoritaria y de seguridad nacional del año 80 de Pinochet y luego lo que él llama el Estado de Derecho Democrático y de Ciudadanos en donde se refiere básicamente a lo que ha ocurrido en América Latina con las transiciones post-regímenes dictatoriales de la década del 80 y en la cual entonces se señala que es la etapa para la cual deberíamos entrar y después tiene las democracias plebiscitarias que se refiere a aquellas que en algunos regímenes en América Latina hoy día están un poquito de moda pero a partir de esto se entra entonces a la arquitectura de los órganos de la constitución no quiero entrar a los tres poderes salvo que llama la atención sobre lo que llama la inflación de los órganos adicionales que partimos en la constitución del 33 con 4 y que ahora dicen que estamos en 7 pero algunos en el diálogo dijeron que no que habíamos contado mal que son 14 los órganos que hay en la constitución no entro aquello pero claro salvo el tribunal constitucional y la contraloría que son en el caso chileno los órganos clásicos por antonomasia se agrega yo creo en la constitución de Pinochet la autonomía del banco central que ha ganado pero luego está el tema de las municipalidades gobiernos regionales defensoría penal pública consejos para transparencia consejos nacionales de televisión que obviamente vale la pena hacer una revisión de aquello y decir o sea jugámonos serios y veamos cuáles son materias de ley a lo mejor se requiere una modificación especial de cuoro para estos órganos pero no me parece porque si no entonces el deseo de cada nuevo órgano es llegar a la constitución o sea con el mayor respeto para el consejo nacional de televisión no me parece que tenga que estar consagrado en la constitución pero en fin no quiero entrar a un debate de ese tipo pero digo aquí hay un tema de verdad lo que sí creo que es muy importante en esta estructura del estado el tema es la descentralización y aquí quiero hacer dos observaciones de entrada qué queremos descentralizar el poder lo vamos a colocar dónde en qué espacio geográfico en la región en la provincia en la comuna y hay muy buenos argumentos que aquí se dan de que no obstante todo el esfuerzo hecho las provincias siguen estando ahí y Curicó tiene discusiones con Talqui y San Felipe con Rosande y etcétera etcétera y por lo tanto se dice algo tendremos que hacer con las provincias porque no obstante lo que ha ocurrido ahí siguen duras las provincias o lo que está ocurriendo ahora acuso a mi padre aumenta el número de regiones entonces si pasé delante un aviso comercial este aviso no es el haber agregado verdad la región de Erica y la región de los ríos en Valdivia sin embargo si vamos a hablar en serio de descentralización yo invitaría también a discutir el tema de la región en serio ¿qué le distinto tiene Arica de Iquique de Antofagasta y de Copiapó si no son del punto de vista socioeconómico regiones prácticamente idénticas las minas pegadas a la cordillera una playa bonita en el mar las ciudades pegadas al mar la pesca un poquito por aquí y un turismo que queremos desarrollar y claro podemos pensar en los clases pero obviamente que ahí da para una sola gran región y si usted coloca estos temas también es cierto cuando usted llega a la región de la Araucanía usted va a tener un elemento étnico importante que habría que respetar y a lo mejor eso da para tener también una región junto con los elementos socioeconómicos que allí hay pero si es así no nos olvidemos entonces que las regiones actuales tienen que ver una concepción geopolítica y cuando usted tiene la región de Aysén la región de Aysén tiene que ver con una situación difícil con un vecino que tenemos al otro lado la cordillera y se pensaba entonces que las fuerzas armadas tenían que tener un ocupamiento de ese territorio porque claro 80 mil personas para la vastedad del territorio de Aysén no amerita una región especial un intendente y cuerpos etcétera etcétera entonces yo creo que aquí cuando a mí me dicen traspasemos poder a las regiones inmediatamente le digo pero regiones que tengan una densidad no digo política que la deben tener todas pero humana de recursos humanos de recursos financieros de capacidades de universidades en fin que sea un corpus en sí mismo y por lo tanto usted puede transferir pero el drama cuando usted transfiere hoy es que muchas veces las capacidades para poder administrar lo que está transfiriendo es más complejo entonces usted termina que las oficinas corfo dependen del gobierno central y la dirección de vialidad depende del director de vialidad etcétera etcétera entonces no digamos que esto es muy fácil hacemos que el Ceremia ahora pasa a ser un funcionario no del ministro respectivo sino que el Ceremia pasa a ser del intendente no no me parece que eso sea tan automático entonces me parece no sé mi experiencia si quiero vale servir algo decir me gustaría que discutiéramos primero las regiones y después no para postergar el tema pero discutamos en serio y esto tiene que ver por cierto claro con que estamos hablando del ámbito financiero y la desencialización y la elección de autoridades la elección de autoridades sí pero una vez que discutamos las regiones y cuáles son las regiones y cuáles son los roles de cada uno porque el orden interno y el orden público va a estar siempre en el poder del presidente de la república va a tener un representante a cargo de eso y el ámbito financiero y la desencialización bueno no quiero aquí lo dijo Enrique muy bien quiero solamente mencionar la anécdota de Cardoso en Brasil que es una república federal como todos sabemos pero fue de tal magnitud el déficit y estaban quebrados todos los estados entonces dijo muy bien llamó a todos los señores gobernadores a todos los capitolios habidos y por haber le dijo muy bien ¿qué les parece lo siguiente? yo me hago cargo de todas las deudas de ustedes con una condición a partir de ahora ustedes para endeudarse tienen toda la autonomía que quieren pero no vale sin la firma del ministro de Hacienda Federal punto antes un argumento tan poderoso de hacerse cargo de las deudas se aprobó esa norma lo digo porque es la realidad ¿verdad? o sea ahí usted tiene un gobierno federal no un gobierno unitario descentralizado pero yo estoy por un gobierno unitario descentralizado vamos a eso y discutamos y claro qué es lo que es del ámbito de la región hay cosas que van a ser del ámbito de la provincia a lo mejor y otras que van a ser del ámbito de la comuna pero si usted me dice ¿de quién va a depender el transporte en la región del bio-bio? yo creo que va a depender probablemente o del gobernador o del intendente pero no del alcalde de Concepción porque tiene que coordinarse con el de Hualpén con el Chihuayán entonces lo mismo el sistema de transporte de Santiago es absurdo y ridículo que tenga que hacerlo el ministro del transporte pero tiene que haber un ente de tipo región metropolitana o superior que pueda dar cuenta de aquello y eso me parece que es indispensable pero en fin me he arreglado demasiado y pido excusas por estas discusiones muy del día a día sin embargo quiero hacer una última reflexión sobre este tema y es que la democracia ya dije algo cuánto va a ser representativa cuánto va a ser participativa y cuánto va a ser con la cercanía a la gente y aquí yo creo que es un tema muy importante el último punto es el régimen político aquí lo único que quisiera decir para agregar a lo que ha dicho Enrique que me interpreta especialmente las sutilezas respecto del régimen semi-presidencial en donde si puedo decir la anécdota en un momento dado discutimos con un joven político en aquella época llamado Andrés Alamán en el año 88 antes del plebiscito y me preguntó ¿qué te parece el sistema francés? lo vi la próxima vez y me dijo me quedé pensando no me gusta ¿y por qué? le dije yo bueno porque esta es una ventaja para ustedes porque uno se va a llevar la presidencia y el otro cargo primer ministro ¿por qué lo digo? ¿por qué lo digo? porque toda institución política tiene consecuencias políticas ahora está muy de modo el referéndum revocatorio ¿eh? sí claro ¿por qué no? referéndum revocatorio lo eligieron a usted presidente por cuatro años a los dos años pidió que lo revoquen porque no me gusta lo que está haciendo y va a ser muy fácil después ¿verdad? porque si está por revocarlo marque el uno si está por no revocarlo marque el dos así va a ser cada uno usted va a votar con el tribunal eso va a ocurrir sí o sí se los doy seguro lo que ocurre es que eso que suena tan popular ¿verdad? el gobierno revocatorio recupero la soberanía yo al pueblo lo elegí me equivoqué el gobierno que tengo lo cambio bueno eso automáticamente quiere decir que todo presidente su primera tarea va a ser pasar la barrera a mitad de periodo y que no lo revoquen por tanto automáticamente toda medida impopular la dejo para el final usted presidente de Estados Unidos lo acaban de elegir lo primero que tiene que hacer es conmigo para que me reivindican porque ese es el test de que usted es un gran presidente gobernó dos periodos y no uno bueno las cosas duras si no pregunte a Obama las hace el segundo periodo no es el primero entonces ¿cómo hace usted para explicar que determinadas instituciones políticas que suenan tan obvias y tan lógicas tienen consecuencias políticas y como le explica a la ciudadanía esta es la consecuencia de lo que usted va a aprobar o sea yo feliz que usted diga mire por ejemplo en Uruguay existen las leyes revocatorias oiga mire usted en el parlamento usted aprobó esa ley pues no me gusta lo que aprobó pues pido derogarla y si usted junta una cantidad de firmas adecuadas hay plebiscito ahora para que el plebiscito sea vinculante tiene que ir un número de personas a participar en el plebiscito si no el plebiscito no es vinculante lo cual me parece una sana práctica pero ¿por qué digo esto? porque creo que van a surgir un conjunto de instituciones propias que van a generar mayores grados de participación y que van a tener consecuencias importantes las demás cosas que yo quisiera decir si estoy de acuerdo el régimen de parlamentario y primer ministro implica una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos pero creo también que tiene sus ventajas pero me doy cuenta que en Chile el presidencialismo es muy intenso y también me doy cuenta que cuando se llega a la presidencia el presidente se siente prisionero del congreso que no está a la altura de sus brillantes ideas y le pone dificultades y en consecuencia usted busca incrementar los poderes del presidente mientras está de presidente en mi caso por lo menos le dimos algunas cosas al parlamento para que no fuera tan asimétrico como que puede convocar a los ministros de estado puede hacer un conjunto de interpelaciones etcétera etcétera pero estamos muy lejos de aquello y las comisiones investigadoras y todo esto lo que sí creo que los temas como la potestad legislativa y qué materia son iniciativas del congreso etcétera es decir hay que entender que el presidente de la república es muchas cosas es jefe de estado es jefe de gobierno jefe de estado banda presidencial y de cana jefe de gobierno a veces hay que remancarse y ir a pelear a canal de elección y leyes de la coalición pero tal vez lo más importante del presidente de la república es que es el principal comunicador social y eso es lo que obliga al presidente a ser el extremo cuidadoso de todos estos temas última reflexión que quiero compartir con ustedes en último término la constitución es la carta magna por la cual una sociedad resuelve sus diferencias y si todos en esta sala vamos a tener una carta para resolver nuestras diferencias todos tenemos que concordar en esa carta este es el tema de cómo respondemos las diferencias y ello entonces estas reglas consensuadas por todos como se logran y de aquí entonces el acuerdo es lo que da legitimidad en último término más que el origen de esto lo constituyente no y claro cambiar lo que existe es más difícil porque usted no parte de cero usted parte afectando los intereses creados porque ya están creadas las instituciones entonces no sé qué parta de cero pero lo que pasa es que usted obliga a que todos tengamos que concordar en estas normas hace muchos años dedicado a otro tema me tocó participar en largas discusiones sobre el consejo de seguridad de naciones unidas y cómo reformarlo y cayó después a mis manos las memorias de dean hson cuyo título es precioso present a the creation se da cuenta presente a la creación él estuvo presente al momento de la creación del sistema internacional la carta de san francisco consejo de seguridad y todas las cosas usted lo lee precioso libro y me quedé pensando pero esto que nos están pidiendo que pensemos que es el nuevo consejo de seguridad bueno quiere decir que ya no vamos a estar presentes a the creation porque la creation ya ocurrió a lo sumo vamos a estar presentes a la recreation y me quedé pensando pero por dios que es difícil la recreation y en una de estas conversaciones que hubo con Tony Blair sobre este tema alguien dijo bueno pero aquí habemos 5 al consejo de seguridad dijo porque no discutimos el tema entonces me permití preguntarle a Tony Blair si él estaría dispuesto a aceptar que el derecho a veto sea ejercido por dos países y no por uno solo entonces pensó me dijo no y que harías entonces pues lo veto se entiende lo que quiero decir con presentes a the recreation y por qué me parece tan importante la búsqueda de un cierto grado de consenso entre nosotros para poder tener una carta en la cual todos nos sentamos conformes y en donde seamos capaces de no sentir que mi percepción de mayorías o minorías que yo quiero poner a la opinión pública no me digan que eso que yo quiero poner a la opinión pública es inconstitucional de la misma manera que cuando mi amigo que quiere que el estado sea subsidiario yo no vaya y le diga no señor el estado tiene que ser activo y hay inconstitucional lo que quiero decir es cómo hacemos una carta en donde hay espacio para las distintas visiones que legítimamente se debaten en una sociedad pero que al mismo tiempo sea una carta donde tengamos la sensación que nos interpreta a todos y creo que ese es el debate que tenemos hoy día entre nosotros y vuelvo entonces al CEP que don Francisco Zúñiga que participó en la parte final que era la de el tema de las constituyentes y cómo se volvía a hacer concluyó diciendo que en verdad el espacio del CEP había sido muy útil para lo que se había alcanzado en estos diálogos y él proponía que se mantuviera abierto suscribo la idea de Zúñiga muchas gracias muchas gracias presidente como yo les advertí tuvimos dos presentaciones brillantes y los dos muy mateos citando los textos para que ustedes vean que hicieron la tarea vamos a terminar entonces con unas palabras de Lucas Sierra que fue uno de los organizadores de este encuentro y además el editor del libro diálogos constitucionales que ustedes pueden encontrar a la salida y que se lee mucho más fácil de lo que ustedes pueden creer a pesar de sus 541 páginas gracias este libro es uno que da cuenta de conversaciones nació de una conversación que tuvimos hace algo más de un año con Gastón Gómez y Francisco Zúñiga ellos a su vez habían conversado con José Francisco García y con Patricio Zapata advertían con razón que la cuestión constitucional iba a tomar vuelo otra vez y se habían hecho la pregunta ¿qué tendría la academia que decir frente a esta posibilidad? la inquietud era plausible y ni qué decirlo muy interesante nos pusimos por tanto de inmediato a trabajar en el proyecto dividimos el enorme objeto que teníamos entre manos en cuatro partes que llamamos cuestiones de reforma constitucional potestad constituyente es decir la forma con toda su carga de contingencia política derechos constitucionales estructura del estado y régimen político el fondo pensamos que no iba a haber más materias que podría tocar cualquier intento de cambio constitucional definimos ocho sesiones consecutivas para tratar esas cuatro cuestiones dos sesiones por cada una tras esto convidamos a una parte relevante de la academia un grupo de profesoras y profesores de derecho constitucional de derecho administrativo y en general académicos interesados en el derecho público de distintas universidades de distintas orientaciones jurídicas y de las más distintas opiniones políticas 30 aceptaron nuestra invitación varios de ellos están aquí esta tarde me da mucho gusto verlos el grupo fueron Víctor Manuel Avilés Antonio Bascuñán Rodríguez Jaime Baza Germán Concha Luis Cordero Jorge Correa Rodrigo Correa Arturo Fernanduá Juan Carlos Ferrada Rodolfo Figueroa Miriam Enríquez José Ignacio Martínez Claudio Moraga Enrique Navarro Manuel Antonio Núñez Eric Palma Emilio Pfeffer Teodoro Rivera Pablo Ruiz Tagle Francisco Soto Sebastián Soto Verónica Hondurraga Julia Urquieta José Miguel Valdivia y Sergio Verdugo y hay que agregar a los nombrados los cuatro profesores que están tras la organización Gómez Zapata Zúñiga y García estos cuatro profesores escribieron artículos para introducir la conversación sobre cada cuestión Francisco Zúñiga sobre potestad constituyente Gastón Gómez derechos constitucionales Pato Zapata estructura del Estado y José Francisco García régimen político asimismo el equipo del SEP preparó materiales de apoyo y la discusión sobre las cuatro cuestiones con la regulación constitucional que cada una de ellas ha tenido en la historia de Chile con experiencias comparadas relevantes y con propuestas de reforma que para ellas han hecho la academia y la política el lunes 19 de mayo del año pasado nos largamos por ocho lunes seguidos en este mismo auditorio de seis y media a ocho y media de la noche hasta el 7 de julio las conversaciones fueron grabadas transcritas y distribuidas entre los participantes para sus observaciones toda esta gran cantidad de material está incorporada y sistematizada en el libro que hoy se presenta muchos son como se podrá advertir los agradecimientos que se deben por este trabajo faraónico parto por los profesores García, Gómez, Zapata y Zúñiga por la idea original por los trabajos que escribieron y por el apoyo incansable para que este ambicioso proyecto resultara como resultó mil gracias también a las profesoras y profesores de derecho que participaron y que recién nombré por su gran disposición y por el interés que permanentemente mostraron durante todo el proceso sus razonamientos son el corazón de este libro a Isabela Ninat y Javier Gallego el equipo del CEP por su dedicación buen humor y agudo inteligencia a Harold Beyer director del CEP por su interés y apoyo desde el primer minuto y gracias a especiales a Carlos Pereira Bernardito del Solar David Parra y Pedro Sepúlveda todos de la casa y también por su muy buen trabajo como editor de texto a Cristóbal Yonón no se me olvidan por supuesto los dos presentadores que están en la mesa se dieron el enorme trabajo de leer no estas 541 páginas son 542 páginas se dieron el trabajo de leerlo de sistematizarlo de criticarlo y además de dejarnos tarea para el futuro muchas gracias a ellos dos por este enorme esfuerzo publicamos los diálogos constitucionales con la esperanza de que si se intenta un cambio constitucional quienes tengan el poder y la responsabilidad política para hacerlo procedan con la serenidad apertura de mente distancia crítica escepticismo lo llamó Enrique y sentido republicano que dichos desafíos y complejidades exigen no debe haber en esta tarea espacio alguno para actitudes frenéticas mesiánicas ni fácticas y también lo publicamos con la esperanza de que ese debate político pueda tener como apoyo y referencia el debate académico que este libro contiene urdido por una generación amplia y diversa de juristas con evidente sentido público la portada del libro es un detalle de una escultura de Mario y de Razaval no está ahí por casualidad se llama encuentro y muestra un grupo de personas conversando entre dos pesados bloques de metal que parecen abrirse como empujados por la claridad que suelen hacer del diálogo los académicos que aquí se encontraron tuvieron diferentes opiniones énfasis y matices pero todos compartieron un espíritu común reflejado en una disposición tranquila al diálogo con los otros sosteniendo opiniones firmes y al mismo tiempo respetuosas con interés en persuadir pero dispuestos a ser persuadidos de este modo ellos se conectaron con una tradición antigua y valiosa de la reflexión académica que ve en el diálogo el vehículo para el discernimiento colectivo esta es quizás la única lección unánime que el libro deja muchas gracias en nombre del CEP quiero agradecerle su presencia hoy día en el lanzamiento de este importante libro también quiero agradecer por supuesto a los organizadores a Francisco Zúñiga a Gastón Gómez a Lucas Sierra y a todos los 30 profesores de derecho que participaron en este esfuerzo y por supuesto agradecimientos especiales a los dos estupendos presentadores que tuvimos hoy día dejado tomamos un poco la reflexión que hacía Francisco Zúñiga de continuar y están abiertas las puertas del CEP para seguir esta discusión por el tiempo que sea necesario los invitamos ahora a un cóctel para celebrar este lanzamiento muchas gracias gracias